Si estoy entre tus brazos sintiendo el gemido de tu corazón Me parece si un sueño transportara mi alma hacia un lecano azul Donde se escucha el eco de tu amor cual claro manantial La gracia de tu risa cual taller, campana de cristal En la arena tus huellas marcan el camino dulce a trasegar El mar besa tus pies en arrullo de amor Y encuban en un lienzo lo más grande de nuestro tierno amor Si estoy entre tus brazos sintiendo el gemido de tu corazón Me parece si un sueño transportara mi alma hacia un lecano azul Donde se escucha el eco de tu amor cual claro manantial La gracia de tu risa cual taller, campana de cristal En la arena tus huellas marcan el camino dulce a trasegar El mar besa tus pies en arrullo de amor Y encuban en un lienzo lo más grande de nuestro tierno amor Lecano azul Lecano azul, portal de nuestro amor Refugio de dos almas que en ti porcaron Con este idilio de amor Con este idilio de amor Sembrando la esperanza en el verguel de nuestro corazón Sus aguas cristalinas ya reflejan Fresco el candor de nuestro corazón Para decirle al mundo que tú y yo somos adoración